Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo adelantábamos en la parte anterior, nos acompaña hoy en Entrevista a Venevisión, Eugenia Sader Castellanos, Ministra del Poder Popular para la Salud. Bienvenida, como siempre, a Venevisión. Gracias, Eduardo, por tu invitación y a todo el canal. La gente desde ya muy atenta y participativa a través de nuestros teléfonos, el 793-1634, que está en pantalla, junto al 793-1845, para la segunda parte de esta conversación. Hablemos entonces de salud, de cómo marchan las políticas públicas, pero pudiéramos fijarnos en el camino, en cómo se están cumpliendo las metas del milenio, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización de Naciones Unidas en temas como mortalidad infantil, desnutrición, acceso a agua potable en general, la salud y el bienestar. Bueno, fíjate, una cosa muy importante para nosotros es que la salud es decretada un derecho de todas y todos los venezolanos. En ese orden de idea, el gobierno revolucionario ha dado un apoyo sustancial a humanizar los servicios de salud y a lograr los objetivos del milenio. Ya Venezuela fue reconocida por la Organización Naciones Unidas con, teníamos que reducir la mortalidad por desnutrición. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un gráfico que nos enseña cómo en el año, ya para el año 2010, teníamos el 79% de disminución de la mortalidad por causa de desnutrición. Y eso es en base a todos los programas sociales que hemos venido implantando a nivel nacional. ¿Qué más tenemos? Nosotros también teníamos que darle la cobertura para la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Y en ese orden de idea, todo lo que fuera prevenible por vacuna. Por eso estamos dándole una prevención total. La otra meta del milenio que fue reconocida a nivel internacional fue la cobertura de agua potable, el acceso al agua potable. Venezuela hoy, por la política nacional, general, estratégica del Estado venezolano, el 95% de la población tiene acceso al agua potable. Más del 95%, me decía el ministro Hitcher en estos días, el ministro de Ambiente, quien trabaja en esa área. Pero para nosotros estamos interrelacionados, porque agua potable, agua potable significa salud, porque son hábitos saludables en nuestro hogar y son niños sanos. Entonces, la meta del milenio decía que hubiese un 90%. Ya nosotros sobrepasamos la mesa. Tenemos un 95% de agua potable. La política de salud integral del Estado venezolano, ¿de qué manera atiende la demanda? ¿De qué manera se logra expandir para atender las necesidades? Bueno, mira, nosotros realmente la expansión ha sido exponencial. Cuando nosotros vemos que no solamente hemos crecido en más y mejores centros de salud para el pueblo venezolano, hemos crecido en más de 8.500 centros en los últimos 14 años. Que comenzamos con lo que fue la atención primaria, que es la atención de lo más simple, de lo que es una gripe, de lo que es el control de una enfermedad como diabetes, hipertensión, pero tener el control permanente y que el pueblo venezolano tuviera acceso a esos servicios. Eso lo hicimos junto con la formación de médicos especialistas. Te puedo decir, por ejemplo, la densidad de médicos. Antes del 2000 estábamos en 18 médicos por 10.000 habitantes. Hoy Venezuela tiene 38 médicos por 10.000 habitantes. Eso nos ubica dentro de la cifra de mayor expansión en la formación de recursos humanos porque no solamente hemos formado más médicos, sino que ahora nuestros médicos están llegando a cualquier comunidad. Esa vacuna, ese consejo oportuno para evitar enfermedades que se compliquen está llegando a cualquier puerta donde lo necesiten. Siguen llegando médicos cubanos. ¿Cómo se resumiría entre esa alianza y la participación de los médicos venezolanos y las formas de capacitación? ¿Cómo se definiría ese conglomerado, ese equipo que nutre estas cifras que me acaba de decir? Le voy a comentar. Dentro de estas cifras que le estoy diciendo, hoy el Estado venezolano tiene registrado como médico adscrito al Sistema Público Nacional de Salud, 95.000 profesionales, sin incluir a los profesionales cubanos que nos están dando su vida y su alma porque nos dieron el ejemplo, ingresando a las comunidades de difícil acceso, conformando toda la atención primaria. Esta red de Barrio Adentro es parte de un subsistema, uno de los subsistemas del Sistema Público Nacional de Salud, en la red Barrio Adentro, donde están incorporados 8.000 médicos y 33.000 profesionales del área de salud en total. Dentro de los 33.000 tenemos 8.000 médicos y tenemos enfermeras, fisioterapeutas, especialistas en oftalmología. Eso nos hace que hoy tengamos 459 ópticas que están dando servicios gratuitos en nuestras comunidades. Eso nos hace que tengamos los 583 salas de rehabilitación, que tengamos 551 CDI distribuidos a nivel nacional que están prestando servicio. Pero ahí se hace docencia, ahí formamos los médicos integrales comunitarios y allí esos médicos hoy se han incorporado a la red hospitalaria, a la red de atención. Los 8.000 que graduamos en marzo, ellos no quedan solos, ellos junto con la próxima graduación que esperamos en el mes de noviembre, son 6.000 nuevos profesionales que el Estado venezolano está apoyando en su formación para que se incorporen rápidamente a toda la atención. Eso nos da la salud gratuita, nos da el acceso a los centros de salud, nos da profesionales formados y capacitados dentro de su país para poder cumplir las necesidades. Y ahí le sumamos a un Estado venezolano que le ha dado la política de salud gratuita. Y ahí repartimos los medicamentos retrovirales, los medicamentos para el VIH, los medicamentos para los pacientes nefrópatas, para miles de cosas. Las vacunas, por ejemplo, si nosotros vemos cuántas son las dosis de vacunas que hoy el Estado venezolano pone en forma gratuita al pueblo para este año, son 21 millones de dosis de vacuna. Y una vacuna es la prevención de una enfermedad que puede ser evitada simple y llanamente colocando la vacuna. Y la vacuna se pone desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Todos requerimos vacunas en diferentes etapas de nuestra vida. Y el Estado venezolano ha garantizado vacunas para la población con un esquema tradicional. Por favor, en la próxima parte, ¿de dónde vienen las vacunas? ¿Cuántas se traen desde el exterior? ¿Se hacen vacunas en el país? ¿Y en qué medida? Y aprovechamos de tocar algunos proyectos que están pendientes en el despacho que usted maneja, ¿le parece? Regresaremos, amigos, sigan allí. Recuerden, 793-1634, 793-1845. Es Eugenia Sader Castellanos, la ministra del Poder Popular para la Salud.